Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy, conoceremos la historia de un emprendedor del mundo de las redes sociales quien, en el escenario del consumo masivo, lleno de información supo destacarse con un medio digital pionero en la tendencia y entretenimiento marcando un precedente nunca antes visto para los dominicanos Hoy, con William Sánchez, Alf Álvarez, CEO del Snack Report Vamos a conocer más de su historia Rodolfo, ¿cómo te gusta que te digan? Alf Alf, mira, pero ten cuidado, porque Alf, por lo que recuerdo, era un marranito norteamericano Era un extraterrestre que viene de Melmac, su nombre era Gordon Shumway Y le decían Alf porque significa Alien Life Form, esa forma de vida alienígena Y el tuyo, ¿por qué lo elegiste? Porque mi segundo nombre es Alfonso Alfonso Y comencé como locutor en los medios y nadie seguiría ni escucharía a un locutor llamado Rodolfo Alfonso Álvarez ¿Y por qué no? Demasiado serio Entonces, ¿tú entiendes que la línea tuya con Alf, la gente te consumía más? Estamos aquí Y por Alf fue que yo vine Pero no estás siendo locutor Claro que no, pero empecé por ahí Empezaste por ahí Así es ¿Tú eres de Santo Domingo? Sí Sí, naciste en Santo Domingo De raíces veganas Pero tú eres capitaleño Sí, soy capitaleño y capitalista Háblame un poquito Capitalista también Claro Vamos a hablar de eso después del programa Te voy a ganar con China Mira, háblame un poquito de tu niñez Tú naciste allá en Santo Domingo Sí, en Santo Domingo venía mucho aquí a La Vega Mi niñez tiene que ver mucho con La Vega también Sí Mi papá poseía una panadería O sea que oficialmente yo nací con el pan debajo del brazo Muy bien Literalmente Sí, literalmente Y mi papá un hombre intelectual Que me enseñó, digamos, el saber antes de internet Mi madre, extremadamente cariñosa y amorosa Le dio a este niño esta panza y todo lo demás Y crecí en un ambiente normal, digamos, una familia dominicana de clase media Con acceso a información, cable, gracias a Dios, estabilidad hasta cierto momento de nuestra vida Y luego hubo algo que cambió y tuvimos que comenzar a sobrevivir ¿Qué métodos utilizó tu papá para que aprendiera sin Google en ese tiempo? Papi leía periódicos todos los días El mejor libro del mundo En su momento sí, claro que sí Y papi leía libros y te los contaba Te daba el resumen de eso O la frase que lo representaba Y papi siempre estaba abierto a que tú le preguntabas de cualquier cosa Evidentemente dentro de su rango de aprendizaje Que si la época de Trujillo Que si el 65 Cosas de la vida Pero mi papá era extremadamente intelectual Incluso estaba entre la familia Siempre ha sido reconocido como la lumbrera de la familia Entonces me tocó ser hijo de él Y que él me enseñara durante los 14 años que pude vivir con él Esa curiosidad por aprender Entonces me imagino que en muchos días normales de tu vida Te encuentras con situaciones en las que Tiene que llegarte el pensamiento de algún momento especial con tu papá Totalmente Precisamente al venir acá Recuerdo una frase que decía La experiencia llega cuando menos la necesitas ¿Y por qué te acordaste de eso específicamente hoy? Venía hablando en el camino con una amiga De esas frases que nos impactan en la vida Y que nos ayudan a crecer Y yo particularmente he tenido diferencias Padres, por decirlo así Que en algún momento de mi vida me han dado una frase Que me ha dejado pensando o me ha cambiado la vida Aparte de las frases Algo en particular que hayas aprendido de tu papá De algún comentario de esas lecturas Que haya marcado tu vida Preguntar Preguntar siempre Preguntar Preguntar y valorar a la persona mayor que tú Porque sabe más Yo siempre me crié Queriendo preguntarle a los más viejos Sobre su pasado Mientras que los muchachos estaban en su presente Y así fue incluso con mi papá Con mis tíos Que yo me sentaba con ellos Escuchar su música Preguntarle cómo la viviste Cómo viviste aquella etapa Cómo aprendiste de esto A mí siempre me gustó entrevistar a la persona Como el testigo de un momento histórico Qué pasó en el 65 Cómo lo viste Qué pasó en la época de los 12 años de Balaguer Cómo fue eso Siempre trataba de buscar contexto Y precisamente hoy en día Yo me considero alguien Que me gusta darle contexto A los más jóvenes O a quienes están a mi alrededor Y cuando oigo el verbo pasado Fue Me imagino que es que tu papá entonces no está vivo Sí, claro Papi murió cuando yo tenía 14 años 14 años Sí ¿Y en qué condición? ¿Cómo fue eso? Fue un infarto Ya él tenía una salud desmejorada Tema cardíaco Había tenido operación corazón abierto en Boston ¿Y eso cómo impacta en ti? Impactó muchísimo Con 14 años Es muy difícil Porque nosotros los niños varones Se nos cría para ser los hombres de la casa Sí Y en ese momento Llegó esa presión De que ahora tú tienes que ser el hombre de la casa Y yo ¿Cómo se hace eso? A mí no me enseñaron Exacto Y mi etapa de vida en ese momento era ¿Qué yo tengo que hacer para ser el hombre de la casa? Y tal vez Busqué tanto que Que no encontré esa solución Y en el camino de eso Recibí Digamos que algún tipo de humillación o golpes O O situaciones donde no me sentía cómodo Porque todos esperaban que yo fuera El hombre de la casa ¿Tú recuerdas el momento de la muerte? ¿Dónde estabas? ¿Y cómo recibiste la noticia? Totalmente Cuéntame un poquito Yo recuerdo Mi papá estaba Ya poniéndose enfermo Lo llevaron al hospital Fue un viernes en la mañana En esa época él ya no trabajaba Habíamos perdido la panadería Y por eso te comentaba del tema económico que nos pasó Él estaba ya en una etapa muy triste Su vida Un hombre ya de 60 y pico de años Se sentía que no No estaba siendo productivo Y que tenía una familia que mantener Le llegan estos dolores De pecho Ya nosotros estamos entendiendo Que puede ser un tema cardíaco Y le da ese dolor Primer dolor un viernes en la mañana Antes de ir al colegio Y recuerdo que lo último Mi último recuerdo de él Fue que yo lo peiné Y él me dijo incluso que hasta eso le dolía Que no Que no lo peinaba Y mi mamá se lo llevó Nosotros nos dejaron en el colegio Que lo llevaron al centro De allá de los ríos De cardiología Y ya el sábado nos dijeron que él estaba estable Todo estaba bien Recuerdo que Bueno si él estaba bien Y me quedo aquí en casa Me pasé en casa todo bien Que lo íbamos a ver el domingo Y ya el domingo a las 6 de la mañana Llamaron a casa Que pongámonos la ropa rápido Que papi se puso malo Pero ya estaba muerto O sea lo que pasa es que Es una manera de De ir preparándonos Dar la noticia un poco más ligera Exacto Y la humillación Por no ser hombre ¿Cuándo pasó? No bueno Pasó luego de todo Del vacío que él llega ¿Y qué pasó para sentirte humillado? Con 14 años apenas Lo que pasa es que Llega un punto Donde tú Tú llegas a esquemas familiares Donde Te cuestionan Y te dicen ¿Dónde tú estás trabajando? ¿Por qué tú no estás trabajando? ¿Por qué tú no haces aquello? Cuando yo tenía tu edad Cuando ya Me había pasado Ya yo tenía esto Yo tenía aquello Y yo creo que para un niño Que todavía está empezando la vida Es como que Tú esperas mucho de mí Pero no me enseñan O no me dicen Qué es lo que tengo que hacer O sea ¿Tuviste empleo A los 14 o 15 años? Para nada ¿A qué edad tuviste el primer empleo? Llegué a tener el primer empleo Por allá a los 20 y pico de años O sea que tú eras literalmente Un vago para la familia Exactamente Fuiste llamado vago Tú eras un vago Tú no trabajas Puede ser Digo, tanto así no Ajá Pero puede ser ¿Qué término usaban? Yo no puedo decirte ¿Cómo era desempleado? No Pero como que ¿En qué está el muchacho? O sea Él siempre Él no está trabajando Él no está haciendo esto Él no está haciendo aquello Y ahí ¿Qué tú querías hacer? A los 22 ¿No has trabajado todavía? A los 22 ¿Qué carajo tú querías hacer? Yo siempre quise la comunicación Siempre quise la publicidad Siempre quise eso Ese mundo de las ideas De la imaginación Yo me la pasaba dibujando En el colegio Yo me la pasaba haciendo cosas Artísticas Y siempre me gustaba Bastante eso Y alrededor de eso Yo tenía deseos Yo quiero tomar un curso De publicidad Pero ¿Por qué? Tú también muchachos Pero me gusta Pero tú no le vas a sacar provecho Pero tal vez alguien me dijo No, pero es que tú lo que necesitas ahora hacer Trabajar en un supermercado O trabajar donde sea Porque hay que buscar dinero Y yo sí Pero yo quiero trabajar Donde yo quiero trabajar Y quizá la falta de dirección misma del padre Totalmente Te tenía a ti bien confundido Entre una opinión y la otra Exacto El otro día aprendí Algo hermosísimo Que me mandaron Día del padre Y me enseñaron Madre Es quien da la vida Y el padre Es quien enseña a vivirla Y ese que enseña a vivirla No estaba ahí contigo Para direccionarte En nuestra cultura Se ve que es así Se espera que sea así Y uno Uno de alguna manera La gente le dice a uno Que es así O debe ser así Ah, ya tú no tienes a tu papá Qué cosa O te ven con cierta pena Pero en mi caso Fue mi mamá Tengo que ser ansioso Estoy ansioso Porque estoy en los 22 años tuyos Totalmente Y tú no has dado un golpe en tu vida ¿Cuál fue el primer trabajo? Ya yo sé por dónde tú estás llegando No, yo no voy para ningún lado Ya yo estoy entendiendo Bueno, pero mira Yo tengo esta presión Familiar Ajá Yo vengo mucho aquí Todos los fines de semana Quizá para escapar Aquí en La Vega Aquí en La Vega Este programa es nacional E internacional Disculpa, sí, es cierto Yo en ese momento Decía, mira No tengo No tengo estas amistades En Santo Domingo No tengo como una raíz Ajá Y yo venía todos los fines de semana A La Vega Con mis primos A disfrutar Y hasta en un momento Pensé, ¿por qué no me quedo aquí? Porque aquí ya Comienzo a tener amigos Y es posible que me den un trabajo Pero algo me dijo que no Entonces Mi hermana Fue muy insistente En eso de que Necesitas llevar dinero a la casa Claro Y necesitas hacer dinero Con lo que sea Porque ya Tú eres un hombre Tú estás lo que sea Entonces Yo Yo te voy a ubicar Con un amigo mío Una amiga mía Y mi primer trabajo Fue en Tricón Yo era ahí En mercadeo Yo llamaba Precisamente Telemercadeo Telemercadeo Yo llamaba a las bancas De apuestas Para ofrecerle El servicio de VPN Tricón Wow Servicio de internet Para que las bancas Puedan comunicarse Y mandarse los resultados Wow, muchachos Con primer trabajo En Tricón Ganando 6 mil pesos 6 mil Sí Bueno, pero Bien, no, yo no me quejo Feliz Yo sabía lo que tenía que hacer Con 12 mil pesos Me compré un disco duro Y un UPS Porque tú estabas persiguiendo Tu sueño Y tener mi computadora Tener independencia Digamos Yo duré dos meses nada más ¿Dos meses? Porque era temporal Ok Luego de esos dos meses Ella volvió Y me insistió No, ahora yo te voy a Te voy a llamar Con otro amigo Una amiga mía, perdón Que tiene su esposo En el Bravo Y durante seis meses Fui asistente de promoción En el supermercado Bravo Asistente de promoción O sea que ya Tú estás entrando en tu carrera Ya estoy entrando en mi carrera Y tu computadora Y tu casa Con tu disco duro Etcétera, etcétera Acumulando música Dibujando Dibujando Diseñando Picoteando con diseño Ahí está mi vida En 2005 En 2005 Pero pasa algo ¿Qué pasó? Sigue la insistencia De que yo quiero verte trabajar Y quiero verte ganar dinero Pero eso no es lo que yo quiero Donde yo estoy No necesariamente Lo que yo quiero Yo quiero radio Y toqué la puerta De Teo Veras De Don Teo Veras De Don Teo Veras En la 91 Exacto Cuando yo estudiaba locución Yo tengo que aclararte algo Yo comencé a estudiar Publicidad y creatividad Porque entendía Que eso era lo que yo Persiguía Correcto Pero llegó un momento Que sentí que todo el mundo Era más creativo que yo Me sentí mal Y abandoné Abandoné la publicidad Y me fui a la comunicación Estudié locución Era más fácil Diez meses Rompí Me fue muy bien Y ahora yo tenía que demostrar A mi familia Yo no quiero trabajar En cualquier sitio Yo quiero trabajar en lo mío Como yo lo hago Claro Yo no tengo conexiones Yo no conozco a nadie No soy hijo de nadie No tengo un apellido sonoro Y entonces te fuiste Donde Don Teo Veras Yo me inventé Una clase de locución En donde tenía que entrevistar a alguien Y yo fui donde Don Teo Veras O sea que tú Que tú te inventaste Yo me lo inventé Yo le di un Teo Mira me hicieron esta clase De la locución No sé qué Dígame Pero yo estoy ya en la 91 Me dejaron entrar Te dejaron entrar Yo estoy feliz Yo Wow Yo quiero trabajar Yo quiero que este señor Sea mi jefe Incluso le dije Yo quiero que usted sea Mi padrino de graduación Él no fue Claro está bien Y ahí yo conocí a Teo Pero yo le caí a Trateo Teo yo sabía Que en ese momento Tu muchacho Está bien Vete No sé qué Y es normal Hasta que un día En su programa de radio En la mañana Él dijo Nos vamos a estar reunidos Todos los jueves Para escuchar música vieja En el Hotel Clarion Y yo dije Ese es mi momento Y yo fui al Hotel Clarion Con muy poco dinero Bueno tenía dinero casi Y él ponía música vieja Y gracias a mis tíos Que me enseñaron música vieja Yo amaba esa música La música de Los BG Los años 90 50 80 Y yo iba donde Teo Teo Dígame Lo ayudo a recoger cables Sí, sí muchacho Vete por ahí Él no me hacía caso Pero yo estaba ahí Y yo quería que él supiera Que yo estaba ahí Yo me sentaba al frente A verlo Me bebía El único trago que había Que era un traguito ahí De ese Benó Pues yo no tenía más dinero Hasta que llegaron Una señora Y me dijeron ¿Qué tú haces aquí? Nosotros alquilamos esto Tú no eres de aquí Y yo hasta me sentí mal Me sentí que el lugar Me rechazaba Y ya yo iba a dejar La toalla de ir Dos o tres veces A los jueves Hasta que un día Donde Teo dice Vamos a hacer un karaoke Y yo Está bien Vamos a hacer un karaoke ¿Un karaoke? Sí Incluso yo siento Que yo estoy aquí Por un karaoke Todo lo que ha pasado En mi vida Pero tú cantaste Sí, yo canté ¿Y qué lugar ganaste? Yo me gané Mi trabajo Eso fue lo que yo gané Yo gané Don Teo A partir de eso Don Teo Vino y te trae Te cuento Te cuento Yo cante Saturday Night De Bee Gees Yo imité a los Bee Gees ¿Cómo dice eso? Vamos a ver No, no, no Pero canta mucho Porque tú cantaste No, 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 no Eso No voy a seguir más Ajá Ahí me decían El gato de los Bee Gees Stay in the light Bueno Y lo subía Me imagino Espectacular Cuando yo hice ese canto Todo el mundo me amó Y las señoras Que me dijeron Esto es de nosotros No, tú eres ahora De nuestro grupo Tú vas a venir Todos los jueves Te vamos a pagar Tu pasaje Y tú eres De nuestro coro Todavía Teo Solamente me celebra Me regaló un vino Ese de Muchacho de los otros Pero todavía Teo No me trata Como yo quiero Que es de mi trabajo ¿Verdad? En ese lugar Conozco a la esposa de Teo Ella me dice Quien tú eres Porque es un muchacho joven Que vienes aquí Donde está Tonto Viejo Y ella es La que lo convence Y ella es la que le dice A él Mira pero ese muchacho Está aquí Hace rato Y quiere trabajar contigo Seis meses luego Cuando yo estaba en el Bravo Me llama Teo Me dice Te ofrezco un trabajo En Raíces La radiodifusora De la fundación Eduardo León Jiménez Que bendición Como asistente de grabaciones Que bendición Y ahí comienza mi vida En la comunicación En Raíces Pero no eras locutor En Raíces No era locutor Pero trabajé con los mejores Muy bien ¿Qué es contexto? Contexto Porque me dijiste ahorita Por eso que me gusta Darle contexto A todos los que me rodean Incluyendo los muchachos Más jóvenes ¿Qué es contexto? Una brújula Una brújula Es tú saber En qué estás parado Antes de empezar algo Para entender algo Vivimos en un océano De información Y de contenido Necesitamos que alguien Nos guíe Y nos ayude a entender Lo que pasa a nuestro alrededor Porque al mismo tiempo Que estamos consumiendo Estamos prosumiendo Estamos produciendo Por lo tanto No tenemos tanta atención Y necesitamos que alguien Nos ayude Y nos diga Mira esto está pasando por esto Ah ya entendí Ok Eso es contexto ¿De dónde arrastras El concepto? Bueno Más recientemente En lo que me ha Desembocado en la vida Que es ahora Con el proyecto Del snack Pero yo me daba cuenta Que el contexto Era necesario Para nosotros Los creativos Poder trabajar Muchas cosas Para tú Generar un concepto Una campaña publicitaria Una comunicación Tú necesitas entender El contexto De tu consumidor El contexto cultural El contexto de un país El de la marca Eso te lo enseñan En una publicitaria O te lo enseñan Cuando tú ves A tus jefes trabajar Pero luego te das cuenta Que también la gente El consumidor De contenido afuera Necesita entender cosas Y ahí yo me daba cuenta Contexto es clave Contexto es importante Yo necesitaba entender Por qué la gente Hablaba de tal meme Necesitaba estar en contexto Y para yo Poder hacer eso Yo necesitaba investigar más Y yo me di cuenta Que eso era importante Para yo generar Mejores campañas Este proyecto ¿Dónde la gente Lo encuentra? ¿O quién es el consumidor De contexto? Ahora mismo Este proyecto Está en TikTok Instagram Y Twitter El Snack Report Es un medio Que te explica Las tendencias Y se las tripea Te da contexto Pero al mismo tiempo Se tripea ese contexto Y te ayuda a entender Mejor De una manera Más entretenida Exacto Lo que está pasando Tú estás montado En las plataformas digitales Haciendo que esto Sea más digerible Exacto Que las noticias No sean amargas Que tú tengas la información Pero que no sufras por ellas No necesariamente Que no sufras El delivery De decirte la diferente Pero es que tú No te quedes fuera De una conversación Yo creo que Las cosas Que hoy mismo Nos importan Tienen que ver con Realmente ¿Por qué se habla De esto? Y de qué se habla Yo necesito saber eso Para no quedarme atrás Esa es la real Real situación Que pasa ahora Estamos en grupos De whatsapp Hablando Estamos hablando En la calle Y necesitamos tener contexto O entender lo que pasa A veces Para sentirnos adelante A veces A veces para sentirnos pioneros A veces para querer saber Y a veces también Pecha vaina Hoy en día La información se usa De distintas vías Hace 20 años Solamente era para informarnos Pero ahora yo uso La información O el contenido Para muchísimas formas Y ustedes utilizan Contexto también Para vender Algún perfil Que quieran Que quiera comprar El tema A través de Contexto Si yo soy candidato Vamos a suponer A senador De una provincia Y yo quiero hacer un acuerdo Con Contexto Para que se hable de mí Ustedes venden Ese tipo de servicios también Nosotros no trabajamos Con figuras políticas O con proyectos partidistas Pero si trabajan Con productos Con marcas Con marcas Y lo hacen a través Con el concepto de Contexto Totalmente Las marcas deben estar En contexto Cuando entran a nosotros Si se está hablando De un meme O de un tema X Si queremos hablar De un tema C Nosotros tratamos De llevarlo a un contexto Lo más similar posible Para que se sienta Integrado Para que la publicidad No se sienta Una interrupción Usualmente La publicidad Funciona de la siguiente manera Estamos hablando En contenido Y llega alguien Y te dice Usted quiere comprarse Una zapatilla De no se que Es una interrupción Es una manera Yo no la critico Sucede Una forma de consumirla Pero hay otra Y es que cuando Estás leyendo Una información Y estamos hablando Sobre el café Que lindo El café Es oriundo De tal sitio El café se cosecha Se siembra No se que Café santo domingo Tiene tal cosa O café tal Tiene tal Y tal Y tal Me diste contexto Y lo entendí mejor Y cual es la diferencia De contexto Al snack report No hay diferencias No hay diferencias El snack es un medio De contextos Ya Correcto El contexto Es la plataforma Es El snack Es Exacto Es lo que nosotros Vemos a través De las redes El snack Por decirlo así Es el pan Y el contexto Viene siendo la harina Perfecto El producto terminado Es el snack El snack De donde sale La palabra snack Porque uno asocia snack Con lo de picar Así es Es una comida Que no es una comida Así es Bueno Quienes manejamos El mundo publicitario Ajá Hemos visto que hay Un tipo de estrategia De contenido Llamada snack content Snack content Es un contenido Muy cortito Pero de alto nivel De importancia O relevancia En pocas palabras Decir lo que quiere decir Exactamente Un video corto Una animación corta Un posteo corto Etcétera Eso es un tipo de estrategia Así como hay Real time content Así hay otro tipo Evergreen content Está el snack content Como yo soy creativo Yo presentaba muchas estrategias De snack content Me gusta la palabra Me gusta el concepto De snack Cuando yo estaba trabajando Mi cuenta personal Que todavía no sabía Lo que yo tenía en manos Pero sabía que era algo interesante Yo dije ¿Cómo lo voy a poner? ¿Qué nombre lo voy a poner? Hice un listado Y la palabra snack Me llegó a la mente Casi automático Claro Yo estoy haciendo un snack Yo estoy dándole Pequeñas dosis De información a la gente Es como una merienda Y todo me hizo sentido Luego buscar el apellido Snack list Snack trends No Esto es como un reporte Como cuando reportamos nosotros Los creativos A las agencias Y a las marcas Mira te pasó esto Le pasó esto a tu marca Ok Entonces esto es un snack report Ok Yo soy un usuario de snack Por ejemplo Todos los días Una manera fácil De yo informarme Que bueno Es entrar a snack report Y pasar mis páginas Y me leo Básicamente Lo que está En contexto Y me informo Rapidísimo Ahora Yo sé que mucha gente Que está viendo el programa En este momento Se pregunta Y donde está En lo cuarto Donde está el dinero Porque es muy chulo En lo banco En la financiera En la financiera Y en lo que prestan Que venden muebles Donde está tu dinero Porque posiblemente Claro Donde está tu dinero Yo no creo que la gente Se pregunta Todos los días Las plataformas Pagan por eso No como lo estamos haciendo Hay diferentes maneras De monetizaciones Exacto Está la monetización tradicional De que te coloca una marca Eso es normal Como pasa en un periódico O televisión Que eso pasa con ustedes Eso pasa con nosotros Y está la monetización De plataformas Que bueno Por aquí cantidad de views Google te manda un cheque Santiago Matías Muchos otros Trabajan en ese tipo De monetización también Ustedes están también En YouTube Todavía no Todavía no Nosotros estamos en redes Como Instagram Twitter Y TikTok Y estamos monetizando A través de colocación De marcas Y agencias Ya Muy bien El dinero viene Precisamente Cuando vendemos formatos En contexto Para marcas Por ejemplo Por ahí viene el día De la pasta ¿A qué marca vamos a llamar? Exacto Ya sabemos Por ahí viene el día De la cerveza Que marca le interesa Hablar sobre la historia De la cerveza Que hablemos de ello Que generemos conversación relevante Y ahí entonces Es que generamos ese negocio Y a la vez Podemos tener un equipo Hoy en día De más de seis personas Fijas Excelente Como un medio ya Excelente Pequeño Pero en crecimiento Creciendo ¿Cuántos usuarios Tienen seguidores En Instagram? En Instagram Tenemos ya 209 mil seguidores En Twitter Estamos llegando A los 40 mil Y en TikTok 25 Casi llegando A los 25 mil seguidores ¿Y YouTube Para cuándo? YouTube llegará En su momento Yo El problema Cuando un creativo Trabaja Es que siempre quiere Se imagina El formato perfecto Y todavía Estoy dando mente Si vamos a hacer YouTube O vamos a hacer un podcast O algo combinado O otro proyecto Que tengo en mente Que le tengo más fe Que a YouTube Entonces ahí estoy Decidiendo Pero eso llegará A final de año A mí me gusta YouTube Por el concepto De lo corto Es una televisión Es una televisión Que está 24 horas Disponible Y en cualquier dispositivo Y es una forma también De la gente Igual que en Que en Instagram De la gente también Educarse con el tema De la noticia Y hay un millón De formas de cómo También dar la noticia Hablada Con voz de gato Cantada O sea que hay un millón De formas de cómo Tú haces lo Me gusta Me gustaría que lo hagas Entonces locutor Si No tienes un programa De radio Todavía no No trabaja Estaba en proyecto Hay un proyecto Y tampoco trabajaste Como locutor per se En cuatro emisoras Si En cuatro emisoras Claro que si ¿Y cuál de ellas Y cuáles programas? 100.1 Siempre fui locutor musical Un locutor musical Está en un horario X No es un programa Es una programación Si Anima una programación musical Anima una programación Y anima una canción X Y una canción X Pero yo quiero que tú me hagas una No Sí 100.1 Ritmo 96 Hermana de Canal 105 Los Medranos Sí 104.5 Que ahora es Mix En ese momento era La Radio Joven En Santo Domingo Y La Roca 91.7 Muy bien Entonces ahora Hazte de cuenta Que tú estás En uno de esos programas De cualquier emisora La que tú quieras De la que se te venga a la cabeza O de la que más te haya gustado hacer Sí Y entonces mira Esa cámara Es para ti Tú sabes Si tú quieres Lo haces viéndome a mí Pues si tú quieres Viendo la cámara Pero quiero Quiero que me haga Un pedacito De lo que tú hacías En comunicación Sí Pero te voy a decir algo Con eso Ok Vamos a ver Tú a un pintor Tú no le dices Pintame un cuadro Sí Al frente tuyo Sí Sí Los autorretratos A Binader Tú no le vas a decir Dame un decreto Tú no le vas a decir Sí Él los manda a hacer Pero él sabe Lo que quiere decir Vamos arriba Vamos arriba Vamos a ver Vamos a ver Bueno Señores De la figura pública Con más miedo escénico Que ustedes van a poder conocer Vamos arriba Es que diste en el clavo De algo Que yo dejé guardado Que tengo que volver a sacar By the way Estás escuchando La buena música De 100.1 Aquí soy Alf Y quiero conectarte Con todo lo que te gusta Así que llámame ahora mismo Porque estoy en un momento Para recibir todas esas llamadas Y poner esa canción Que está sonando en tu cabeza Pam, parara, tan, 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 tan Ay, coño, pero está bien Y ahora el proyecto de radio ¿Vendría así musicalizado Para musicalizar O seguimos en informar? A mí no se me da bien opinión A mí me gusta la radio musical Me gusta la música Y tengo desde hace tiempo Saboreando la idea De un proyecto musical Retro Con canciones Retroamericanas Con canciones actuales Con un flavor De TikTok Y ver qué pasa por ahí Mira Lo de informarse Te da muy bien Porque tienes la educación Gracias Y al final del día Para analizar temas Lo único que tienes que tener Es la información De todos los días Y la base tú la tienes Porque es lo que tú haces A través del Instance Report Cierto O sea que al final Tienes que leértelo Antes de escribirlo Así que es más fácil Todavía conceptualizarlo Contextualizarlo Y decirlo Totalmente Lo que pasa es que a veces Uno como creativo A veces quiere entregar Algo más elaborado Porque ya uno ve Que es algo común O sea ya Incluso la radio de opinión Es una realidad Bastante saturante Ya Y todos parecen tener Una opinión Entonces El muchacho vago Que a los 22 No había tenido El primer empleo ¿Es un hombre casado hoy? Sí es un hombre casado ¿Un hombre casado? ¿Con niños? Todavía no ¿Cómo se llama? Hay un niño Que se llama Lesnac Ah muy bien ¿Cómo se llama tu esposa? Ani Rubiera ¿Ani Cordero? Ani Rubiera Muy bien ¿Rubiera? Sí ¿Es colombiana? No no Dominicana Ok Pero parece que está Muy enamorado Me puso rosado El hombre No no ¿Por qué tú pensaste Que pudo ser colombiana? Porque conozco Alguien colombiano Con ese apellido Entonces una pregunta Muy bien ¿Qué tiempo de casado? Tenemos dos años Dos años Sí Nos casamos en pandemia ahora Pandemia Sí Se quedaron juntos Bueno Cuando tú te casas Tú te quedas junto No No Se quedaron juntos En medio de la pandemia Dijeron Pues ya estamos aquí Vamos a casarnos Fue más o menos así Bueno Ya el mundo se está acabando ¿Por qué no casarnos? Exactamente Vamos No hay más nada ¿Y qué tal después de casado? Ha sido todo un reto Yo creo que casarse en pandemia Bueno todo lo que tú hacías en pandemia Explotó Evolucionó Pero ha sido Ha sido Ha sido un reto Para mí un cambio Una manera de ver la vida diferente Para bien o para mal Para bien Porque todo es ganancia Todo es aprendizaje Para hacer esto ¿Qué haces? Normalmente Me imagino que debe estar 100% enfocado Número uno Y el hecho de haberte casado Te hace ser más enfocado El hombre casado Normalmente Es más tranquilo Me imagino que es tu caso Yo soy tranquilo Sí Sí, sí, sí Yo soy inquieto En las ideas Y en la información Pero en teoría Digo en general Yo soy tranquilo Totalmente tranquilo Y tú le has agradecido a tu mujer Claro Por el hecho de haber llegado a tu vida Por aguantarme Ese es el primer agradecimiento Yo creo que Yo creo Que hay que hacer una estatua A toda la gente que aguanta al otro Al final de eso se trata la vida Muy bien Y el tema de educación Para una persona como tú creativa Que constantemente Como el mundo está evolucionando También evolucionan las redes sociales Sí Evolucionan los medios ¿Qué haces para educarte? Yo leo Leo libros Ahora mismo Tengo este plan De viajar De conocer otras culturas De conocer otras opiniones Evidentemente Uno también sigue tomando capacitaciones Creo que Lo que mejor nos ayuda Para entender lo que vivimos Es sentarnos a hablar Con una cerveza Y escuchar al otro Así te vas dando cuenta Y analizar lo que está pasando Hemos perdido eso Queremos a veces Tener una carrera de Quiero acumular más conocimiento Pero ¿qué vas a hacer con eso? La práctica creo que hace al maestro Y es real Y yo prefiero siempre Integrarme más Generar algún tipo de networking Cercano Y yo aprender de ti Y saber en qué estás haciendo Y ahí nace la innovación Ahí nacen Los proyectos En el caso tuyo Por ejemplo Que has innovado Un medio de comunicación Totalmente diferente En la República Dominicana Me imagino la cantidad De instituciones Que vienen a tocarte puertas Para charlas Conferencias Etcétera Ha sido así Cuéntame de eso Precisamente este año Tuvimos la invitación De Cervecería Nacional Dominicana Para dar una charla A los periodistas dominicanos Sobre nuevas maneras De narrar la información Y me sentí muy orgulloso Porque yo no soy periodista Incluso así empecé mi charla Pero sí tengo aprendizajes Que el periodismo puede utilizar Como herramientas efectivas Precisamente también estamos ahora Trabajando una serie de workshops Y talleres para agencias Y también clientes Sobre creatividad Cómo mejorar y elevar La creatividad de los equipos He sido charlista En Social Media Week Tres años consecutivos En donde hemos hablado Sobre la era del creador De contenido Sobre los productos De contenido digitales Y la última charla Fue sobre la cultura meme Que el meme es un lenguaje Es un lenguaje Totalmente un lenguaje Y cultura Al mismo tiempo ¿Y ustedes fabrican memes? Bueno, digamos Todos fabricamos memes Digamos que nosotros Trabajamos los memes Que entendemos Que van más con nuestro estilo Pero todos somos memeros Todos somos creadores De contenido De corazón En el caso De tuyo Que Si yo creo que Podríamos utilizar Una palabra clave Para definirte a ti Es ser un emprendedor Porque te inventaste Una fórmula nueva En un país Para comunicar Digo en un país Porque no sé Si esta fórmula existe En otros países Hay muchas fórmulas Hay muchas fórmulas Pero tú te la inventaste Aquí al menos Yo la conocí por ti Que bueno ¿Te consideras ser emprendedor? No Yo creo que eso llegó después Cuando me di cuenta De lo que estaba haciendo Ah, pero ya hice un emprendedor Ya yo lo puedo poner en mi bio Yo soy un curioso Y la curiosidad Me ha llevado muy lejos Y he sido muy constante En esa curiosidad Si existe una palabra Para eso Vamos O hay que inventarla Un curioso emprendedor Un curiosante No sé Yo prefiero ser eso Antes que ser un emprendedor Para mí Un emprendedor todavía Es alguien que tiene que entender Su rol Su responsabilidad El impacto que genera Y eso es una cosa Que yo estoy aprendiendo Como que todavía Me cuesta decirme a mí mismo Pero sí, lo soy En papeles Ya tengo una empresa Tengo empleado Me levanto todos los días Preocupándome de que Tengo que cumplir Con esa responsabilidad Y tengo que hacer Que la empresa funcione Claro que sí Eso me hace ser emprendedor Muy bien Y como curioso el fin Ahora me pongo yo de curioso ¿Qué es Hey Marca? Hey Marcas es Hey Marcas El holding O la empresa Ah, ya A la cual pertenece El Snack Report Pero el Snack Salió primero Evidentemente El Snack era un producto De mi ocio Mi particularidad Y se convierte en un medio Explota Le va muy bien Y luego yo Renuncio De Liquid Que era la empresa A la cual yo trabajaba Como creativo Director creativo general Y Yo digo ¿Qué hago? No me quedo con el Snack Tengo que crear otra cosa Y creo esto Llamado Hey Marcas Es una empresa Basada En formatos de contenido Nosotros creamos Formatos de contenido Creamos cosas como el Snack Creamos Programas de radio Programas de televisión Rediseñamos contenido En ese aspecto Nos estamos enfocando Y una pregunta ahora Que se estarán haciendo Todos los empresarios Que están viendo el programa Espero que sí Que yo espero que sí ¿Es medible El trabajo que hace Snack Report A través de De la publicidad En el medio? Totalmente medible ¿Medible? Lo bueno de la digital Es eso Las plataformas Te dan toda la data Eso es lo bueno de la digital Un story Un story del Snack Puede ser visto diariamente De forma orgánica Por 30 mil personas Esa era mi pregunta 30 mil personas Diario El story Pero en el feed Puede alcanzar Alrededor de 200 mil 150 Todo depende De el algoritmo Pero es por ahí Que va Por ahí Sí, sí Sin importar el producto No Eso va a depender mucho Los productos cuentan historias Las marcas deben tener Historias relevantes Si una marca representa Una historia relevante Su publicidad Tendrá más relevancia Su participación Va a tener más relevancia Esta parte del programa Que es la parte final Porque el tiempo Se va rapidísimo Normalmente yo la pido Que me la den En una sola palabra Pero como a ti No te gusta hablar mucho Yo te voy a permitir Porque si te digo Una palabra Me va a dar media Mentira Tú hablas muy bien ¿Qué sueño Queda por cumplir En ALF? Wow Yo cuando niño Yo me sentaba A diseñar Un mundo de marcas Que yo me inventaba Yo hacía diseño Yo me inventaba La marca Que representaba eso Hacía tenis Me representaba La marca que hacía eso Yo tenía Todo un mundo creado Imaginado Y a eso yo le llamo Mi Disney Cuando Disney Era niño Según cuenta La leyenda de internet Le preguntan Le dice la maestra Dibujen lo que ustedes ven Y le pusieron un árbol Y él dibujó un árbol Con ojos, caras ¿Qué hiciste? ¿Dañaste el dibujo? No, doctor Eh, profe Yo vi eso Yo vi eso Yo quiero hacer mi Disney Yo quiero hacer Mi mundo Donde yo pueda tener Medios Interconectados Películas Series Una verdadera productora De entretenimiento Relevante Para el país Wow Eso es lo que yo Y has tocado puerta Para tales fines Sí Estamos trabajando para eso Nosotros queremos franquiciar La marca Smack Report Y estamos en ese Franquiciarla Sí, sí Para los demás países Sí Estamos en ese proceso legal Suena muy bien Suena muy bien Pero no solamente Desde el SAC Sino otras cosas más Pero nada Y un estudio Que te falte por realizar Un estudio Sí Sociología Sociología Me parece Me parece perfecto Sí Después me di cuenta Que eso es lo que más me gusta Para entender más a la gente Para entender más a la sociedad Y la gente Para poder entender Cómo contextualizar Lo que vas a llevar You're damn right Estoy bien Como estudiante Totalmente Muy bien Tú eres un hombre amante A los olores Olores A los Ajá Ciertos olores Sí, claro ¿Cuál es tu olor favorito? Hay un jabón La gente lo odia Pero a mí me gusta El Palmolive No Iris Spring Iris Spring Y yo entiendo Me gusta Pues me gusta Con la maldita vaina Tú me gusta ese jabón Me gusta Es un jabón De vieja Pero ese jabón A mí me gusta ¿Qué hacemos? Me gusta Y me gusta El olor a closet A madera Me gusta mucho Ese olor Tal vez porque mi papá Tenía Ese tipo de perfume Porque tenía un perfume Con una rosca de madera Y ese era el olor De esa época Tú sabes Y no se le queda Esa vaina O sea Que un regalo Perfecto para ti Un Iris Spring Sí Totalmente Me gusta el olor De la cerveza Cuando me tocó Trabajar en raíces Se olía a cerveza Todo el tiempo Ajá Me fascina el olor A cebada Me encanta ¿Y un lugar favorito? Un lugar favorito Cualquier sitio Donde venden cerveza Yo me puedo sentar Con alguien Eso es lo que me gusta Qué chulo That's it ¿Alguna cerveza favorita? Hay muchas cervezas Sí Yo te puedo decir Tipos de cerveza favorita Tipos de cerveza Cerveza negra Porter Me encantan Cerveza alemana De trigo Ajá Y La IPA Que son un poquito Más amargas ¿Y qué prefieres? ¿Ser O hacer? Wow Esa Está complicada Yo creo que a veces Queriendo hacer Nos olvidamos del ser Y Yo ahora no estoy haciendo Entonces Entonces ¿Qué te diría? Yo necesito ser ¿Qué Prefieres? Amanecer O atardecer Me gusta el amanecer ¿Por qué? Es el único momento del día Donde uno se siente Íntimo Donde uno Hace cosas por uno mismo Y el mundo no ha empezado ¿Dulce o salado? Salado Me gusta ¿No te gustan los dulces? Sí me gusta Pero hay que bajarle Porque tú sabes que uno está gorda Ah no pero eso no es por gusto Ya eso es por necesidad Mira se me fue el tiempo Y ya Gracias a Dios Quiero decirte que eres un hombre Con una cabeza muy bien amueblada Ay muchas gracias Sí sí Ya veo Tengo mueblería por cierto Exacto Mis chistes son malos Y son famosos Así que es bueno que lo sepas Yo tengo el mío también Sobre lo mismo O sea que yo soy un hombre De buena pinta Ah mira Estoy viendo pintura Vamos a comer un snack Vamos a comer un snack Muy bien Pero con una cerveza negra Se fue Mira muchas gracias De verdad Me encanta Me encanta la creatividad No te lo dije antes Para que no te sintieras tan cómodo Así que amo lo que haces Valoro mucho como dominicano Lo que estás haciendo Soy un consumidor Fausto lo sabe Soy un consumidor de tu medio Sin saber que era tuyo Sin saber que tenía algo que ver con Fausto Con Fausto por la familiaridad No claro Y cuando Fausto un día me habló de eso Yo lo sigo Mira yo lo sigo Y lo consumo todos los días Porque creo que precisamente El tiempo Todos los días se la corta a la gente Y cada día tenemos menos tiempo disponible Como antes Que nos sentábamos con el listín diario abierto A leerlo de principio a fin Ahora la gente quiere la información Y creo que capturaste perfectamente A nivel de información Lo que la gente anda buscando De verdad que te felicito muchísimo Te admiro Admiro el medio O sea que admiro tu empresa Lo que tú has hecho Y ojalá que Dios te dé la oportunidad De seguir creciendo Y mucho mucho éxito De verdad Gracias William Para mí es un gran honor venir Y que tú veas eso Y otros más Porque a veces uno Trabaja, trabaja Y se olvida De que uno está impactando Positivamente en la gente Y estos son los momentos En donde uno recuerda Hay que seguir trabajando Y hay que tener un compromiso Así es A la gente que nos está viendo Gracias Gracias por quedarse con nosotros En este programa De chistes malos Pero de mucha información buena Así que A seguir Arroba Snack Report Y se van a dar El banquete que yo me doy Todos los días Un banquete de qué De información Contada De otra manera Tal vez de una forma más ligera Así que muchísimas gracias Y Y que sigan a bien picadito Que es nuestro segundo medio Ajá Bien picadito Bien picadito Suena bien Muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video